Hola y muy buenas a todos queridos compañeros de youtube Estamos aquí en Dragon Age Inquisition Y vamos a proseguir nuestra aventura Recordad que en la episodio anterior nos habían partido la cara aquí dos veces Y habíamos decidido llegar hasta el campamento para Para regenerar pociones que solo teníamos una Y entonces a partir de ahí Ver si solo podíamos partir la boca a ellos Aparte nos habíamos encontrado por el No se hablar como siempre Por el camino a una maga Que nos había dicho que si le podíamos ayudar En encontrar algo para curar o algo así No me acuerdo No, para cerrar las grietas, perdón Algo de un poder élfico Entonces en el día de hoy vamos a disponernos en hacer esas dos cosas Y vamos a ver un momento Creo que nos dieron poder No Pues no, perdón Teníamos un puntito para subir Vamos a coger esto Vamos a seguir nuestros pasos Porque quiero ir hasta donde vimos a la maga Ya que la habíamos dejado ahí tirada En plan de Espera un momento Que ya volveremos Así que bueno Nos habíamos metido Por aquí A ver si la vemos ahora Que no me acuerdo por donde era Ahí está la cova, sí Ahí era A ver Mira esta Sí, aquí está Ala Go Animal Ojito Hostia, no me había dado cuenta de esto Toma Y ahí dentro Toma Vamos un poquito con casa Vamos a ver Que no se mueve Gracias Vamos va Uy, me lo estamos dando ¿Qué está pasando? Hostias Ahora ¿Qué está pasando? Que bloqueada, ¿no? En un momento dado Nada, nada Vamos con nuestro personaje Porque veo que no, ¿eh? Sackear Ahora me he equivocado yo Arco agresivo Nada Animar ¿Esto qué es? Pum En el fuego del velo El fuego del velo es una fuente especial de iluminación Que solo los magos pueden activar Pero que todo el mundo puede transportar Explora para encontrar runas antiguas O dispositivos que solo se pueden utilizar Con el fuego del velo Si utilizas cualquier técnica de combate Dejará caer la antorcha de fuego del velo que lleves Ah, vale Vale Vamos a ver No sé, hostias Vamos a dejar caer ahí en el shock Creo que lo podemos coger Ya viene a por nosotros el pesado Es que No va por culo Cabrón Hello It's me Ya está Fuerza Por culo Coge esto Nora Que buenos Bueno, esos dos Bueno, eso me hace sentir All warm And fuzzy Inside ¿Qué hice ahora? Nada No Pero Just Keep it that way Peric Tetris Paragon Of good behavior At your service Seeker Lo que tenemos que encontrar algo Con todo esto Vale, aquí hay mil cosas, eh Vamos a encender esto Un momento Antes de activar esto Voy a coger esto de aquí ¿Quién hay ahí detrás? La Cassandra Activa ¿Quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? ¡Ostras! ¿Quién hay detrás? Donde va Vi Enna Selene Ah, amigo No sé lo que le ha dicho Pero la ha acojonado, eh Grande, sola Grande Esto hay nada más que hablar con ella Eso parece Ojito ¿Qué llamaría aquí? Runa de fuego Ah, estos son los famosos juegos de runas De las armas Bueno, se han dado Un amuleto de poder Perdón, si me equivoco de letra Supongo que es aquí, vale ¿Esto qué es? Muy torrano el objeto Un punto de técnica al equipar, un solo uso Ah, perfecto Creo que no puedo Ah, solo solas, vaya A ver si la queda well Vale, entonces a las solas Tiene un punto más, ¿no? Sí, venga, a curar A la vez que despoja a los enemigos De efectos beneficiosos Deja a los enemigos temblarse con un explosión de punta Que los hace y retrocea y produce la probabilidad de que vuelvan a atacar Vamos a ponernos este Vale Ojo, nos dejamos esto, ¿eh? Bastón de fuego distrito 36 Bueno, tenemos uno de 40 Pero bueno No está mal, no está mal Vale, deja ya esto ahí Gracias Ya está Salvar Vale, siguiente parada Todos sabemos dónde es Aquí A por los hijos de puta De antes Tico, tico, tico Sois muy pesados De verdad No tengo riles conmigo No tengo riles conmigo Payasín Vamos a darle a este Tenemos mana Y hago en ese ¡Pum! Tenemos este ahí Ahí, quitecito Yo también lo dudo Barry Yo también lo dudo Esto de aquí Anillo Daño técnica aumentó un 3% Anillo de los mil cortes mejorado Solo pícaro Pero supongo que esto es que potencia las habilidades En sí La puta con el click de izquierdo De verdad Anillo largo Otro de pana ¿Cuánto nos queda? Una, eh Ojito, eh Ojito Dracólito Esto no sé lo que es Enemigos ahí delante Uy ¿Hemos ido por el otro lado? Ojito ¿Hemos hablado? No, un momento Lo que hacemos aquí Ah, bueno De aquí vamos hacia la derecha También me sirve Coge eso ¿Enemigos de dónde? A ver, se han venido arriba muy rápido Me dices una cartera de los... Ah, no sé Yo quiero cerrar mi grieta Vamos a ponerlo en la derecha Vamos a ponerlo en la derecha Vale Vamos a por mi grieta Están pegando entre ellos, ¿no? Pues ahora Ahí os matéis Esto es lo que quería yo ¡Hijos de puta! ¡Mami ha vuelto! No vengas a por mí No vengas a por mí Que te estoy viendo Vale, cuidado A ver, un momento Por favor Déjame salir de aquí Gracias Ahora, venga Acá ha salido ese Vamos a meterles esto Vamos a meterles a todos ¡Bum! Perfecto Perfecto Vale Vente, para que vengan ellos Que vengan ellos Nada, hay muchos Hay muchos Hay muchos Dale Esa es Tira para atrás Vamos a meterles Que salgan aquí Me cago en la hostia Aléjate Salte de aquí tú Pero ¿Por qué nos está dando? Sal de aquí Vale Vamos a darle Cuidado que esto peta De aquí al lado Vamos, vamos, vamos Vamos, va Rallitos Va, carga Toma esto Tira la grieta Perfecto Toma por culo De aquí Pues no me ha gastado Pociones ahora Cuando no estés en el Amazon No puedes usar el mapa de misiones Para viajar a lugares lejanos Pulsa para abrir el mapa de misiones Vale, claro Interesante Quiero esto de aquí Coge esto de aquí Por favor Esencia de fuego Del acólito Tómate esto tú Que te va a ir mejorando Tú te tienes que tomar una de estas Toma de aquí también una Y tú nos tomaremos también una Aunque vamos a ponerle Para que todos tengan la regeneración Menos Nora No la va a llevar la de la magia Vale Vale, 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 vale Vamos a quedar el puntuero de aquí Vamos a ver que tenemos ahí delante Justo Y vamos a después a mirar Que es lo siguiente que tenemos que hacer Leer Una carta en una casa abandonada Joder, bueno La piedra me llama En sueños Mientras la esculpo con martillo y cincele Ella también me esculpe Mi piel se retuerce Las garras y los colmillos la desgarran La luz del cielo hace que la piedra sea más ruidosa En la cueva de las colinas hay buenas piedras Resistentes Si me doy prisa puedo esculpirlas Y crear algo fuerte para protegerme Yenden Si estás soñando Habla con los templarios La guerra no importa Su tarea es ayudarnos cuando hay algo que nos da miedo Y no podemos enfrentarnos solos a ello El único motivo por el que los templarios no te encontraron de pequeño Es porque tus padres te escondieron Si tallar te ayuda Este mapa conduce a una vieja cueva que descubrí hace años Creo que tiene las piedras que te gustan Bueno Le gustaba esculpir No está el problema No veo nada sospechoso Más dracolito Vale Siguiente ¿Qué es esto? El enterramiento de las bestias No entiendo que es este Ender Príncipe enano amigo de Tigra Madre mía ¡Hostias! Será por cosas Madre mía Vamos a hacer esta Haremos esta Cerraremos esto Y depende de cómo iremos a esa Pero no sé si dará tiempo tanto Aquí tenemos otra grieta Así que vamos Un momento Vale Vamos para allá Otra Hostia puta Hacer nervioso me pongo Aquí no podemos subir No que está el árbol Por aquí Vamos por aquí Vale Estamos todos perfectos ahora Creo que hay que meterse Dentro Tiritiritiritiritirititra Vale Uidos de pelea Bosque de la bruja Vale Hay que encontrar La entrada No sé dónde Vamos a ir cogiendo Lo que nos pilla de camino Hierro Eso es donde han salido Madre mía Me encanta Uy Aquí hay dos Vale ¿Por qué no se deben de han salido? Vale Vale Este Vale Aquí hay dos Crash Otra afuera Y dos también La que lleva Casandra es mejor Que esta Vamos para allá Profeta de los puestos En el bosque de la bruja Vale Estamos en el bosque Que ahora simplemente tenemos que encontrar La fortaleza Supongo que vamos a seguir donde hay enemigos Que nos llevan a la cueva Digo yo ¿No? Si nos metemos por aquí Tiene pinta Vamos a coger un sitio un poco más abierto Bueno Se acabó la fiesta Ha llegado Nora Asesina de Reyes Eso son trampas Casandra Se lo he visto desde aquí Yo Por lo que voy a ver Vamos bien Por aquí Creo que este es el camino Vamos a ir por aquí Vamos a salir por aquí Vamos a volver atrás Tiene pinta Que es por aquí ¿No? Un momento Estoy jugando a la nada Estaba mirando Vamos a jugar Para que no se potese Para que se me cao Vamos a meter esto Vamos a meter esto Se han petado a la Casandra Hola Cuidado Adiós Vale ¡Masandra! Levántate Gracias Pues ya retomo una poción de regeneración Digo yo Nos hemos pasado Vamos a ver Cuatro Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que es por aquí Entonces A ver Tirecito Guapo A ver Por favor Que me siguen Toma Vale Ahora voy a venir ya Espera que se ajunten Ahora A ver Toma Si no Busca la fortaleza Ahí está Ahí la tienes Fuera este A ver Si en la El 1 Le metemos 27 Y 27 6 Con esto Fuimos a 32 31 A ver No es mucho Pero bueno Siempre se agradece Un punto de madre Y veto ¿Vienen? Olo Cuánto me han soltado Ya han visto el cofre Hemos visto el cofre Uy a ver Ratón por favor Gracias Vale Pum A los dos Y a los dos Vale He visto un cofre por aquí Me ha salido iluminado Que te he visto Compañero Que te he visto Armadura de media Aventurero Y el modo De las marcas libres De los marcas Vale Esto lo veremos Todo después Vamos a tirar Pa'lante Vale Vale Si me sirve Vamos a chafarle con esto Madre mía Es que el tercer Está muy roto Vale Un momento Aquí En la boca ¿Dónde vais? ¿Dónde vais los magos? A ver Escuchadme ¿Dónde vais? Están adelantados ¿Qué haces? Pero tú ¿Tú qué? A ver ¿Tú qué te has pensado Viendote aquí conmigo? ¿Quieres pelea? Uno para uno ¿Qué te ha pasado? Si es que se te pasa Por venir aquí Vale Vale Va a todo el mundo Somos los del fondo Como siempre nosotros A ver ¡Bum! ¿Qué fueron guantazos El 3? Fuera Vamos a ver la S Vale Hemos fallado creo El 3 ahora Toma Vale Hemos dado creo Poder este aguanta ¿Eh? De lado Estamos dando bien Hostia Cuantas cositas Hemos dado duro Hemos dado duro Aguantado pero Metemos Metemos Vale Y delante Joder Joder Ojo Ojito Bastón Lila Bastón único Oh Oh A ver Ojito ¿Eh? Mango de bastón básico Oja de bastón De discípulos Astucia Defensa mágica Más 5 de magia A ver A partir del diseño Del bastón Del arconte Lobias Siempre atento A sus rivales El astuto Lobias Creó un arma Que también le protegía Con una energía Que absorbía Los hechizos hostiles Su muerte a los 89 años Ahogado por una raspa De pescado Que se le atragantó Hostia Que duro Un negro mago Poderoso Si mueres atragantado Es el tema principal De unas cuantas comidas No te voy a decir Hombre es que normal A ver Oh que guapo Que guapo Que guapo Toma solas Toma este 36 Toma Esa habíamos cogido Antes Vale Vamos a aprovechar Vamos a mirar Todo lo que tenemos Ya Escudo reforzado Es el mismo Y de espadas 68 61 Que es la que lleva Es la que lleva puesta Nada Vamos a quitar un momento A ver Fuera Fuera Fuega Fuega He dicho Quita Que si Que lo se Que solo pica Ya está Armaduras Casco Y el modelo Marcas libres 11 Casi está guapo Pero es que este Este da más Más 23 Salud máxima Y este da Más 3 De la voluntad Este da más Salud máxima Quita Quita Te quedas con este La armadura Esos de pícaro Tenemos Esta Ah no Es el que tenemos equipado Vale Vale Pues ya está Accesorio Anillo de los mil Cortes De pícaro Vamos a ver Solo al total No tiene nada más Así que Creo que moleste ahí Que guapo el bastón Y este es De hielo Guay Hay más cosillas Amuleto Amuleto Estas son cosas Por vender Raíz delfica Real Creo que esta es la que necesitábamos ¿No? Este es nuevo Es decir No es normal Esta Diagrama de espada Ojeto 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 Eso tiene pinta de puerta No te voy a engañar Realmente no podemos hacer nada Vale Vamos a ver Entonces de aquí está todo ya ¿No? Vale Siguiente parada Vamos a ir a esto Llegaremos aquí Lo dejaremos aquí El vídeo Perdón Vamos a usar acá un poquillo Pero no pasa nada Otra vez con una poción Vamos a ir Si es que lo estoy viendo Yo me voy a tener que tomar Vamos viendo Por aquí Sí Es que esto de aquí No sé lo que significa Endy El príncipe No es un amigo de Tidra Es que no pone Que sea nada En sí Unas X Pero eso es como Que está muerto Eso algo Que me interesaría No pelear Lo simple hecho De las pociones Pues que vamos a tener Que pelear Sí o sí Vale Vamos a poner Solaudes Solas Para que nos dé Si das alguna Nora A ver Muévete Porque no me estás dando Quedamos desde aquí Vale Estoy comiendo yo Todo el camino Vamos a acabar con ella Antes Perfecto Vamos a ayudarla Vamos a ver esto Qué guapo El bastón Gente Está muy guapo Los de hielo Son los que más me ha gustado De momento Y peta Me tengo que tomar La poción Sí o sí Tenía que haber Alguna manera De encontrar Pociones Extras O algo Vamos para allá No nos llegan a tocar Vamos a verle Son muchos La Cassandra con el sobre Escu La Cassandra Entre el escudo Que se pone ella Y el que le pone Solas Ya está Es que es lo que necesitamos Que está así todo el rato Que le ataquen a ella Y que tanque Vamos No queremos más No Son gilipollas Que no se levante Son dos ahora Somos gilipollas Vale Aquí a Cassandra Vale Baja en el escudo Que heavy Por qué no lo tira Gracias Vale Si nos taquea Cassandra Los demonios Ya está hecho Porque entre el bar Y que el sol Así yo también Hacemos mucho daño Vamos para la Cassandra A ver si se pegan Todos con ella Congela Cortamos el grito ese Vale Segunda oleada Es que los árboles Me molestan Vale Ojo Me he caído Perfecto Ahora tenemos Congelar Cuidado Fuera Puedo quedar este ¿No? A tu puta casa Ya está Madre mía Ahora sí Ahora sí Y fuera Y fuera Atención A la resistencia eléctrica Vale Vamos a este campamento Y seguramente lo dejamos Por aquí Tómate la última Poción Solas Y casi quiero que Deo vulgui Y Pum Barric Barric Tiene la de Desde que Desde altura Se hace más daño Y el no te No sé por qué Se pega Dios Cuantazo Que se ha soltado Ahora mismo Están fuera Estamos rotos Estamos rotos Gente Estamos rotos Es lo que hay No podemos hacer nada Coge esto Hay que entrar Por aquí Las tías que vienen Vale Este Vamos con este Nosotros Que no se pega Con ese Lo veamos Hacemos rayos Son unos cuantos Uno afuera Son unos cuantos Este viene a por mi Ya Cuidado Vamos a pegar Me he equivocado No quería darle A este A ver Por favor Quieto A ver Me he metido En un árbol Gracias Hostia Que guantazo Lo han congelado Pues lo petamos Vamos a este Fuera Fuera Solo queda este Creo Vamos aguantando Bien Vale Vamos a puntito De subir Nivel 5 No se Cuanto estamos Del campamento Creo que Vamos a ir dejando Por aquí Gente O no Si Vamos a dejarlo Por aquí Va Aparte Ya es tarde Muy interesante La verdad Cada vez Mucha pelea La verdad Estamos llenos de sangre Como podéis ver El bastón está muy guapo Me está gustando mucho Estamos sin posición Ya veremos si Sola llega Con esta vida Al campamento Pero bueno Gente Espero que de verdad Os haya gustado la serie A mi al menos Me está gustando Mañana tenéis el primer vídeo Del capítulo Así que Bueno No tengo nada más que decir Como siempre Like si os ha gustado Dislike si no os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Yo me despido Nora se despide Y Hasta la próxima